Te detesto tanto Cuando te escucho hablar me inunda el llanto Yo me acuerdo de vos y Marcos Peña Cuando aumenta la luz, el gas, el agua Y las expensas y en las mañanas Y bien yo me levanto de la cama Y prendo bien temprano el noticiero Hablando de todos los que se fueron, ya se fueron Soy el que labura, vos sos el que negas la dictadura Yo soy la unidad y vos la alianza Palabras pa' putearte, no me alcanzan Si vos sos la guía Yo soy la CGT, vos sos la CIA Vos que eres deuda y yo soberanía Yo soy la educación pública y vos la policía Te detesto tanto Si no hay amor que nos una al espanto Vendieron espejitos de colores Pierden los que trabajan y ganan los evasores